Segunda del programa. Se da la partida de la segunda del programa inmediatamente por quinta línea Real Maravillosa busca la punta. Va sacando dos cuerpos de ventaja, segundo Mirabrás, tercero en la baranda Tío Vil, cuarta Sirene. A continuación Golito y de colera dos cuerpos Magical Mantra. Así van recorriendo los primeros 400 metros con Real Maravillosa en la punta. Los primeros 400 en 24 segundos, 45 centésimas. Real Maravillosa lleva cuatro cuerpos, segundo Mirabrás. A dos cuerpos y medio en el tercer lugar Tío Vil. A un cuerpo y medio, cuarta lo viene haciendo Sirene. A tres cuerpos se desempeña Golito. A dos cuerpos continúa de colera Magical Mantra. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros. Los primeros 800 en 51 segundos, 20 centésimas. Apura por fuera el jinete de Mirabrás. Alcanza y domina. A medio cuerpo Real Maravillosa. A cuatro cuerpos Tío Vil de la mano con Sirene. Más atrás Golito. De colera Magical Mantra. Va llegando a los 600 finales. Mirabrás marcha en punta, sacó tres cuerpos. En el segundo lugar Real Maravillosa. Tercera acercándose Sirene. Luego Tío Vil. Recta final de la inicial del pick 6. Apareció Mirabrás en punta con dos cuerpos. Se acerca por fuera Sirene. Por dentro lo hace Tío Vil. En los últimos 250. Mirabrás en punta trae fuerza Sirene por fuera y Tío Vil por el lado de adentro. En los últimos 120. Mirabrás por el medio. Tío Vil a cabeza. En los últimos 20. Mirabrás por fuera. Tío Vil por dentro prácticamente en línea. Luego remata Sirene. Magical Mantra. Golito. De colera Real Maravillosa. Llegada de fotografía en la segunda del programa. Dentro del número 3 Mirabrás. Y el número 1 Tío Vil.